A continuación Recibimos nada menos, ya más que el civil de Chamilat, a Cristian, a manos, el aplauso Señoras y señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso a la reina de la noche, a María Alcénita Cuba ¡El aplauso para la reina! ¡El aplauso para la reina! Señoras y señores, es así como recibimos a los emelanes, nada menos, ya más Y a María Alcénita Cuba, por supuesto Vamos a comenzar, vamos a pedir que nos hagan los necesitos Los necesito en la pista para que no se atrevece nadie, por favor, le encargamos de favor Vamos a comenzar con este programa, comenzamos con lo que es la entrada Ya ellos están preparando para comenzar con lo que es la entrada en este programa social Comenzamos, están listos chamilanes, comenzamos en este programa con lo que es la entrada Sara, pero se va Sala, sala, sala Sara, sala ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!